¿Sabéis que Jordi Sabaté cada viernes viene con nosotros? Lo que hemos llamado Viernes Sociales de Verdad. Y quiero recordarle, al que no lo sepa, que Jordi Sabaté tiene su propio canal de YouTube, así que suscribíos a él y tenemos el lujo de contar con él hoy para hablar de educación, hoy para hablar de principios y de valores. Hoy vamos a poner en su sitio a los que educan a nuestros chicos, a los que hacen que vayan por el camino del bien. Jordi Sabaté con Viernes Sociales de Verdad. Hola guapos y guapas. Hoy, en Viernes Sociales de Verdad, os hablaremos de los colegios, la labor que hacen en nuestra sociedad, lo importante que es la figura del profesor. Y sobre todo, os mostraremos cómo viven los profesores su gran labor, de educar a los alumnos en nuestro país. Mia Lopecia y yo abren el programa de hoy. Adelante. ¿El colegio educa o tiene una labor de enseñanza? Si me permite, os voy a contar una pequeña anécdota, pero el torneo de debate en cuestión fue ya hace, no sé, me parece que unos 6-7 años, y la pregunta del torneo era si un robot podía sustituir la labor de un profesor. Y había un equipo de un colegio de Córdoba, que además creo que ganó ese torneo de debate, que sostenía que el robot no podía sustituir la labor del profesor, porque educar es algo más que instruir, y es a donde quiero llegar. Sino que para bien o para mal, yo también les voy a transmitir un estilo de vida, una actitud a la hora de enfrentarme al trabajo, una empatía o una falta de empatía. Yo creo que ya todos los padres estamos bastante concienciados de que tenemos que ir de la mano de los colegios. Es que si no, al final a los niños les genera mucha confusión. ¿Podríamos decir que el colegio es el segundo hogar de los niños? Sin duda, por las horas que viven en el colegio, no hay duda de que es la segunda casa de los niños. El hogar es la primera escuela. Para poder entender que el colegio es el segundo hogar, hay que tener muy claro que los principales profesores, los principales educadores de verdad, son los padres, que son aquellos en los que, con mayor grado de libertad y de responsabilidad, tienen la tarea de educar. Y en la medida en que, por tanto, el hogar es la primera escuela de valores, de virtudes, de principios, pues en esa medida se puede entender que sí, el colegio es también un hogar. Del 1 al 10, ¿qué importancia tiene la elección que hacen los padres del colegio de sus hijos? Yo creo que tiene una importancia capital, sinceramente, y me gustaría hacer dos precisiones a esta afirmación. Creo que tiene una importancia capital más allá de si los padres aciertan o se equivocan con el colegio que eligen para sus hijos, precisamente porque han podido elegir. Y esto es lo que me gustaría recalcar, que es que es muy importante, porque esto es lo que me parece que hoy en día se ve más amenazado. Ya no solamente que elijan determinado centro o que no lo elijan, sino que es que han tenido la posibilidad de hacerlo, que han tenido la posibilidad de acertar o de equivocarse en el centro educativo que quieren para sus hijos. Y en la medida en que respetemos y que el Estado garantice esa libertad, me parece que va a ser mejor para todos. El colegio final es el lugar donde los niños pasan muchísimas horas, es donde se les va a transmitir una educación y se va a enriquecer al niño con muchísimos conocimientos y los valores que viva en el colegio, eso le van a aportar. Y luego también el ideario del colegio es el eje en el que confluyen todas las familias que han apostado por ese colegio. Y entonces al final los niños, cuando tú optas por un colegio para tu hijo, quieres que tu hijo también se vea en el espejo de esos niños. Estás buscando niños que también apoyen o familias que también apoyen esa línea, ese ideario. ¿Tú qué factores dirías que son fundamentales en la elección del colegio? Hay diversos factores. El principal es el que había señalado me parece anteriormente, que es que yo como padre me planteé cómo quiero educar a mis hijos, qué perspectiva vital les quiero transmitir, qué valores, qué principios y en qué medida el centro educativo que yo voy a escoger me va a permitir remar en esa misma dirección. ¿Cuál es el ideario del colegio? ¿Cómo se concreta más allá del papel en la vida de hoy en el colegio ese ideario? ¿Cómo se vive? Y en qué medida a mí como padre, independientemente que coincida absolutamente con todos los puntos del ideario, me va a permitir el colegio ir en una determinada dirección en la educación de mis hijos. Tú, Pablo, ¿qué importancia le das a la espiritualidad a la hora de enseñar? Cuando entro en el aula, entro con todos mis valores, con mi manera de pensar. Eso no quiere decir que yo no deba respetar, al contrario, a mí, la espiritualidad que yo vivo a lo que me lleva es a respetar y a darme cuenta de la dignidad enorme que tiene la persona humana y a respetar su libertad independientemente, lógicamente, de que sea una manera de entender la vida la que tengan mis alumnos o los padres, que sea la misma que tengo yo. Creo que el tener una perspectiva de la vida humana trascendente y una perspectiva, en este caso, con una espiritualidad cristiana, con unos valores cristianos, creo que ayuda, precisamente, a mí, personalmente, me ayuda a tratar mejor a mis alumnos, a ser conscientes de la dignidad que tienen, a transmitirles un deseo de que sean verdaderamente buenos ciudadanos con todas las letras. Yo les enfoco el sacrificio que tienen que hacer también como una manera de ofrecer al Señor nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Creo que les puede servir de aliento y de inspiración y de fuente de serenidad y de hacer las cosas con alegría y el hecho de que eso que están trabajando y ese sacrificio que están ofreciendo, pues que tengan una recompensa. ¿Tú crees que es importante que la labor escolar se vea reforzada en casa? Por supuesto, pero es que le daría la vuelta a la pregunta. No es que la labor escolar se vea reforzada en casa, es que en el colegio se tiene que reforzar lo que hay en casa. En la medida en que uno acierta con el centro educativo que quiere para su hijo, en esa misma medida, la principal responsabilidad, la raíz de la educación, está en la casa y el colegio tiene que secundar lo que hay en casa. Cuando unos padres, por ejemplo, te preguntan a ti como profesor y muestran interés por cómo se porta su hijo en clase, por si estudia, por si trabaja y se ve que el motor lo tienen ellos, porque se ven, porque se saben, porque es de hecho así, los principales educadores. El colegio tira mucho y el colegio somos muchos los profesores que remamos en el mismo sentido para la educación de los niños. En el colegio tenemos nuestras herramientas y llegamos hasta donde llegamos, pero luego a las 5 de la tarde el niño es de los padres. Del 1 al 100, ¿cuánto marca el colegio y la educación a un niño, a un alumno? ¿Cuál dirías que es el porcentaje? Es el 100%. Creo que le marca mucho a un niño su etapa escolar. La etapa de crecimiento es una etapa que influye mucho en la vida, en la que se cogen unas experiencias que, si son buenas, pueden ser siempre un referente, independientemente de que luego a veces uno, por así decir, no tome las decisiones más adecuadas en su vida. Pero si uno ha tenido una buena educación, eso al final siempre le va a ayudar a reconvertirse, a tomar las decisiones que verdaderamente quiere para conducir su vida hacia lo que en el fondo todos queremos que es ser felices. ¿Podríamos decir que los profesores son como los médicos? ¿Que es algo vocacional el ser profesor? ¿Por qué? Es vocacional porque cuando enseñas, cuando estás intentando explicar el entusiasmo que le pones, los alumnos lo perciben. Y si no hay entusiasmo, pues también lo perciben. Y al final les desengancha con la misma facilidad con la que les enganchas. Yo creo que sí que es vocacional, aunque no sea esta característica exclusiva de la labor docente. Creo que hay más profesiones, ¿no? Tú misma has citado la de los médicos, que también es vocacional. Porque creo que solamente se puede ser buen profesor si verdaderamente te gusta dar clase. Se atribuía a Steve Jobs una frase que más o menos venía a decir que no se puede realizar un gran trabajo si no se ama ese trabajo. Y eso es lo que me parece que sucede con la labor del profesor. ¿Cuál es el día a día de un profesor, Pablo? ¿Cuál es tu día a día? Mi día a día es muy divertido, sinceramente. Pero yo disfruto mucho dando clase. Y lo puedo decir de verdad. No querría trabajar en ninguna otra cosa. No porque no haya otros ámbitos que no me interesen o que no me gusten. Pero es que estoy donde verdaderamente quiero estar. Que es en contacto con mis alumnos, en contacto con las familias. Mi día a día está lleno de corregir, de preparar clases, de resolver problemas. Cuando uno llega a un colegio, si uno ha dormido mal y tiene clase a las 8 de la mañana, como en algunos casos, algunos días a la semana es lo que me pasa a mí, pues ahí no hay excusas que valgan. Tú estás en el foco, estás en el escenario, que es tu clase, y todo depende de ti. O sea que no te puedes relajar. Siempre tienes que estar al 100%. ¿Rutinario? No. Todo menos rutinario porque, aparte de la preparación de las clases, impartir las clases, intentar hacerlas amenas, buscando distintas formas que sean un poquito más entretenidas para que no se les haga aburrido. Pero luego ejercimos una labor un tanto de psicólogos, entre comillas, con mucho respeto a la profesión de los psicólogos. Pero los niños, al adulto que tienen más cerca en el cole, es a sus profesores. Y si sienten cierta química con la profesora o con el profesor que les ha tocado de tutor personal, se abren muchísimo, incluso más que con sus padres, muchas veces. ¿Cómo es la relación profesor-alumno? ¿Cuál es tu relación con los alumnos? La vivo personalmente y también lo veo en compañeros míos, que para mí son un ejemplo, como una relación de confianza. Y esto creo que es clave. Y muchas veces esa confianza viene también, por lo que decíamos antes, de que los padres confían en el centro educativo. Creo que cuando hay ese triángulo con relación de confianza entre profesor, padres y alumno, la relación entre el profesor y el alumno, pues es muy buena. ¿Tú crees, Lourdes, que está reconocida socialmente la labor que hacéis, la labor que desempeñan los colegios, la labor que desempeñan los profesores? Depende mucho del enfoque que leen los políticos. Hay países en los cuales los docentes están súper reconocidos, vamos, casi al mismo nivel que los médicos, y tanto económicamente como socialmente. Y eso se ha conseguido gracias a que los políticos y poder político lo ha puesto así de manifiesto. Creo que está socialmente reconocida, pero creo que en justicia se debería reconocer más. Es verdad que los padres tienen la responsabilidad, y son quienes tienen mayor responsabilidad a la hora de educar a sus hijos, pero no son profesionales en la educación. Y creo que en la medida en que se respete y se valore lo que es un profesional de la educación, una persona que con esa vocación de la que hablábamos antes, con esa inclinación que tiene dentro de servicio, de querer ayudar a los demás a través de su labor docente, pues eso, en la medida en que se valore y se ponga en el verdadero sitio que merece, pues creceremos como sociedad. Espero que os haya gustado el programa. El viernes que viene, no os podéis perder el próximo programa. Aquí os espero, guapos y guapas. Aprovecho para recordaros que también os suscribáis en mi canal de YouTube, Jordi Sabaté Pons, en el que entrevisto con mis ojos a personajes mediáticos y todo lo que genere de dinero del canal, se destina a la investigación de la ELA. Que paséis muy buen fin de semana. Os quiero. Besos y abrazos. ¡Gracias!